Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le dijiste a Alejandro que era mentira que Eduardo quiso abusar de mí? Eso no es cierto. Ya lo sé todo, Rebeca. ¿Te atreviste a decirle que Eduardo y yo estábamos engañándolo? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¿Qué es lo que te pasa? Rebeca, ¿eso hiciste? Sí, pero lo hice porque Alejandro te hace mal. Fue para ayudarte. ¡No mientas! ¿Qué te dio Eduardo Acambio? Rebeca, ¿qué te pasa? Ya les dije por qué lo hice. Además, te fuiste a los cabos a verlo y eso no lo hiciste tú sola. Ya te dije, lo hice por tu bien. Me has visto a sufrir todos los días por él. ¿Y te atreviste a hacerme algo así? ¿No te das cuenta que Eduardo utiliza a Álvaro para manipularte? Claro que no. Y si no me quieres creer, sabes que es tu problema, no el mío. Rebeca, lo que hiciste es muy grave. Yo no te doy así. Ay, por favor, papá. A duras penas, si puedes, con nosotros. ¡Ey! No le hables así a mi papá. Tú eres la única que ha tenido una oportunidad real de salir de toda esta miseria. ¿Y qué decidiste? Perderlo todo. Hay algo más valioso que todo lo que te puedan dar Eduardo y Álvaro. Se llama integridad. Y esa me la enseñó mi papá. Y mientras tú no la tengas, no van a dejar de jugar contigo. Ten cuidado con lo que dice Sofía. No puedo creer que por estar bien con ellos te hayas atrevido a hacerme daño a mí. ¡Eduardo quiso abusar de mí! ¿Y tuviste el descaro de ir con Alejandro para protegerlo? ¿De verdad, Rebeca? Me duele mucho saber que eres tan egoísta. ¡Claro! Y tú siempre eres la hermana y la hija perfecta, ¿no? Pero ya no me importa estar a tu altura. Mañana mismo me largo de la casa. ¿Y sabes qué, papá? Ni tiene caso que hables con Álvaro. Álvaro, ya no vengas a mi casa. Mi hermana, como siempre, se encargó de echarlo todo a perder. Quédate con tu hija perfecta. Ya me voy. ¿Ya lo pensaste bien? Claro que lo pensé. Yo no me quiero quedar viviendo en esta casa amorosa. ¿Esta es tu casa? No, no, ya no. Prefiero que ustedes se queden aquí viviendo en su pobreza. Yo voy a salir adelante y cuando lo haga, no me busques. A mí nada me daría más gusto que verte bien. ¡Rebeca! 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 Papi. Papi. Ven, todo está bien. Va a estar bien. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!